Bueno, bueno, acabo de jugar Final Fantasy XV, el demo del titán que está disponible para el E3. Es el demo que vimos en la presentación de PlayStation y la neta los controles se sienten prácticamente como el demo de Platinum que jugamos hace poco gratuitamente. Juego con Noctis, pero además aquí lo que hay, que no estaba en el demo de Platinum, es que juegas en equipo. Puedes agarrar a cualquiera de los otros personajes y usarlos para ayudarte a combatir al titán. De hecho lo tienes que hacer a fuerzas porque si no no puedes avanzar. Y es una de las reglas que yo creo que va a traer este juego. De hecho esa hermandad que hay entre ellos cuatro no va a ser de a gratis. Vas a tener que usarlos de alguna u otra forma. Traía tres tipos de arma, una especie de Booster Sword que es la de Cloud, una espada ligera y unas dagas. Me acomodé más con las dagas solo porque son más rápidas y todo eso, pero son el estándar que tenemos. También traía una bomba de Blizzard, no sé, creo que era Blizzard el hechizo, pero en fin, se necesitaba para derrotar al titán. Se siente bastante bien el control, está avanzando por buen ritmo Square Enix con Final Fantasy XV y la verdad está bastante interesante todo lo que tienen alrededor de Final Fantasy XV. No solo el juego, sino la serie, los spin-offs y todo eso. Vamos a seguir dando el rondín por Square Enix para ver qué más les mostramos. Yo soy Kid y estás viendo 3GB.com.mx